Argentina en noticias. Aerolíneas Argentinas anunció un nuevo récord mensual de horas voladas en enero. La línea aérea de Bandera registró 16.000 horas de vuelo, lo que significó un incremento del 35% respecto del mismo mes del año 2009. Los resultados de las operaciones responden a medidas aplicadas para mejorar la eficiencia en la empresa y representan un importante crecimiento en la puesta en marcha del Plan de Negocios de la Aerolínea. Argentina aceptó la propuesta de la ONU para mediar con Gran Bretaña en el reclamo por las Islas Malvinas. El canciller argentino Héctor Timerman informó que el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nasir Abdulaziz Al Nasser, comprometió su disponibilidad para coordinar una resolución del conflicto entre las partes. El anuncio se realizó luego de la presentación de la denuncia del gobierno argentino ante la ONU por la escalada en la militarización del Atlántico Sur y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Durante la conferencia de prensa, el canciller remarcó que los problemas entre Argentina y Gran Bretaña deben ser resueltos de manera pacífica y a partir del diálogo entre ambos países. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales filmará los juicios contra delitos de lesa humanidad. Mediante un convenio con la provincia de Buenos Aires, el Inca registrará en formato audiovisual el juicio a genocidas de la última dictadura militar que se llevará a cabo en la localidad de Tandil. El acuerdo forma parte de la política nacional de resguardar la memoria colectiva y tiene como objetivo filmar y conservar el material de varios de los juicios que se realizarán en diferentes provincias de nuestro país. La industria naval argentina genera nuevos acuerdos comerciales con Brasil. Argentina impulsa la exportación de nuevos servicios de ingeniería, construcción de barcazas y remolcadores al mercado brasileño. En este sentido, el interés de Brasil quedó demostrado por la empresa Petrobras, que actualmente demanda unas 100 barcazas por año y alcanzarían nuevos acuerdos por 400 millones de dólares. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar Panorama informativo de Argentina.ar